Nuestro cuerpo es sumamente sensible. Se ve afectado por el cambio de temperatura, por la exposición al frío, al sol, por algún golpe o raspón que podemos tener mientras hacemos alguna actividad física o mientras jugamos con nuestros hijos en la plaza. Sea por el motivo que sea, nuestra piel y otras partes sensibles del cuerpo nos mandan señales cuando se encuentran lastimadas, y es necesario tomar cartas en el asunto. Más aún con el paso del tiempo. Mientras más grandes somos, más sensible se siente el cuerpo frente a determinadas situaciones. Y estamos hablando no sólo de los dolores y contracturas que podemos sentir en la espalda, las rodillas y la cintura, también en la sequedad de la piel luego de mucha exposición frente al sol, las arrugas y marcas que se van gestando con el tiempo, y las cicatrices que nos quedan de golpes y operaciones. Cada una de estas marcas genera un mapa de nuestro cuerpo del cual no debemos sentir vergüenza o pretender esconderlos. No obstante, sí debemos dedicarles un poco de atención para que no continúen perjudicando nuestra piel. Los efectos del sol sobre el cuerpo pueden ser absolutamente nocivos si no hacemos nada para protegernos. Por eso, hoy te vamos a recomendar una serie de productos fundamentales para el cuidado corporal. Y si de cuidado del cuerpo se trata, un producto infaltable que debe estar en tu baño o en tu hogar es Serave. Esta marca, creada y llevada adelante por especialista de dermatología, contiene distintos productos que se han convertido en un insumo fundamental de quienes buscan mantener la buena salud de su piel. Sus diferentes tipos de lociones y cremas han ganado popularidad a lo largo de los últimos años, convirtiéndose en uno de los productos favoritos del rubro. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de utilizar de manera regular Serave hidratante? ¿Cuáles son los beneficios del uso de cremas hidratantes? Al momento de analizar por qué Serave Perú se ha convertido en un producto comercial de alta demanda, es necesario, primero, comprender cuáles son los beneficios que experimentan quienes suelen utilizar cremas hidratantes sobre su piel. Más allá de los posibles resultados estéticos, es necesario comprender que el uso de este tipo de lociones sobre el cuerpo mejora de forma determinantes la salud de la piel. Esto vale para todo tipo de personas, se vean afectados por el sol en algunos días particulares, o simplemente tengan una piel más seca o más grasosa. Ten en cuenta que Serave Precio es sumamente económico, además de que cada loción o pote de crema puede durarte una buena cantidad de tiempo, dado que no necesitas utilizar mucha crema cada vez que decidas hidratar tu piel. Suele recomendarse distintos tipos de tratamiento, tanto diarios como semanales. Lo importante es que encuentres la periodicidad más pertinente para tu tipo de piel. El primero que debemos mencionar es el de la prevención de la sequedad. Este problema sobre la piel es aún más común en personas con edades avanzadas. La piel es nuestro primer contacto corporal con el mundo exterior, por lo cual suele verse afectada por factores exógenos. El frío o el calor, el sol fuerte durante las horas del mediodía o incluso las duchas muy calientes son varios de los factores que suelen generar un efecto adverso sobre nuestra piel. Para evitar esto, suele recomendarse aplicar Serave Crema luego de bañarse o lavarse, especialmente en el rostro u otros sectores del cuerpo que sintamos más afectados a la exposición climática. Un segundo efecto positivo que tiene el uso de cremas o productos como el Serave Gel Limpiador Espumoso es la fortaleza y resistencia que gana nuestra piel. Como dijimos, la piel es una parte de nuestro cuerpo sumamente sensible, por lo cual necesitamos no solo protegerla con, por ejemplo, protectores solares, sino también fortalecerla con este tipo de productos de cuidado corporal. Con una crema hidrante nuestra piel ganará resistencia frente a los rayos UV, emitidos por el sol, una de las principales causas de quemaduras o enfermedades sobre la piel. Además, el uso de productos como Serave Limpiador permite higienizar las barreras protectoras de la piel, volviéndola más resistentes frente a toxinas u otros agentes contaminantes que se encuentran en el medio ambiente. Si eres de aquellas personas que disfrutan de tomar sol o pasar largas jornadas en la playa, ten en cuenta estos tips para mantener la salud de tu piel o conservar su correcta hidratación. Tenemos un solo cuerpo y es necesario cuidarlo de la mejor manera. ¿Qué otros productos de cuidado corporal puede utilizar para proteger mi salud? Si bien, en lo que al cuidado de la piel respecta, el uso de lociones o cremas humectantes suelen ser lo más recomendado para comprar y utilizar, existen toda una gama de productos que bien puedes sumar en tu kit saludable para mantener en buen estado todo tu cuerpo. Una opción más que interesante es el uso de jabón Serave. Este jabón cuenta con una tecnología multivesicular, con tres cerámidas esenciales, como el resto de los productos de esta reconocida marca de protección dermatológica, que logra mejorar, ante el uso diario, ni a salud de tu piel. Puedes utilizarlo en cada uno de tus baños y rápidamente sentirás la diferencia con respecto a los jabones tradicionales. También puedes considerar el uso de cremas reparadoras de ojos, lociones especiales para el cuidado del rostro o de las manos. Estos productos se encuentran diseñados específicamente para el cuidado de determinadas partes del cuerpo, siendo fundamentales para quienes quieran llevar adelante algunos tratamientos más específicos. Los nuevos hábitos que adquirimos en los últimos años, marcados por una pandemia que nos hizo reflexionar sobre la necesidad de cuidar nuestra salud, deben ser el puntapié inicial para una nueva concepción del cuidado del cuerpo, la piel y nuestro bienestar. Con estas recomendaciones, un cuerpo saludable y joven está al alcance de la mano. ¡Gracias!